¿Qué es lo que? Marrón, el de la movie. Ya yo no vivo de la pena, adiós que reprenda la miseria, voy a hacer mi diligencia sin tener que hacer lo malo, no me llevo de apariencia, ni tampoco de palacia, porque los cuartos han hecho nada más que salir a buscarlo, no envidio, eso es malo, mi mai no me enseñó eso, el dinero no lo es todo, pero hay que buscarse el peso, y por eso, yo no voy a josear, pero legal es que con cuartos maravillos no se puede progresar, llévate de mí todo eso, yo le viví, yo me busqué con un par de vueltos y lo que me cayó un azar, por eso no me detengo, sigo puesto pa' lo mío, aunque vengan mil batallas no me voy a desenfocar. Grande el peine, grande la pistola, grande son las balas, grande son las bolas, la renta bien es grande, las manillas son grandes, un nacho ni me lo prende, como el culo grande. Los sábados son ruling, los domingos son más bobos, yo no hago pa' que te disparo si la sobo, estoy buscando una truchita porque me quiero y arrobo, palanqueo pa' la derecha y moca con cualquier pal lomo, ya suena, llegare lo que te voy a contar, tuve que socorrí a Miguel cuando se la dejan. Pisa, yo he corrido ese sistema, delincuencia de verdad, ahora estoy en música, no me voy a dejar matar, no tengo miedo al lecito, ni para los boches, en la calle yo he troteado, he pasado filo de la noche. Soy yo el loco tuyo. Grande el peine, grande la pistola, grande son las balas, grande son las bolas, la renta bien es grande, las manillas son grandes, un nacho ni me lo prende, como el culo grande. Grande el peine, grande la pistola, grande son las balas, grande son las bolas, la renta bien es grande, las manillas son grandes, un nacho ni me lo prende, como el culo grande. Soy yo, soy yo, hola mundo, soy yo PC Flow, el loco tuyo, eh, esto fue una profecía, soy Jikki Pay, pegan lo que ustedes quieran, salganme a buscar, eh, hasta con policía. m 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